¿Qué es la cultura cultural? Que no la estamos tomando como debe de ser. La cultura acaba con el vandalismo, acaba en buena parte, pues de ahí se debía también lamentablemente la criminalidad y cuestiones que en la sociedad se van creando de manera negativa, pero que quien se apega a la cultura, olvida, deja su pensamiento, su sentimiento de estar en cosas que pudieran ser lesivas y se van mostrando. De acuerdo a su afición, sea esta cultura, cualquiera de las bellas artes, pero también por qué no incluir como cultura el mundo del automovilismo. No seas participante o no seas participante porque la ventaja del Rally Maya México es que lleva la cultura a las comunidades donde pasa. No es un museo al cual haya que ir, sino el museo va y de manera actuante, va rodando. Eso es un placer para el observador que el carro de colección y sobre todo por el sistema que ustedes tienen que no es un rally de velocidad. Por cierto, lo he dicho en otros programas, pero me gusta repetirlo. Yo fui el coordinador cultural de los dos primeros rallies y luego participé como copiloto de uno de los carros antiguos que tenemos en familia. Y lo que estoy diciendo me consta, por eso lo digo con tanto énfasis, el hablar no solamente con autoridades por donde se vaya, las comunidades, las ciudades pequeñas o grandes, por donde se vaya a pasar, sino con la sociedad intermedia, hablar con asociaciones de estudiantes, hablar con grupos de profesionales, hablar con cámaras de comercio, de lo que fuese, de turismo. Todos cuando escuchan de que va a llegar un museo rodante, no se interesan tanto por la cuestión del cronometraje, que ahorita explicamos de qué consiste. Solamente saben que se va a regalar a sus ojos un espectáculo pocas veces visto o nunca visto para muchos de ellos. Pero no solamente me quiero referir a esa sociedad intermedia, las experiencias que hemos tenido, los estudiantes, la chiquillería. La chiquillería de los pequeños pueblos por donde muchas veces se va pasando que hasta les dan el asueto a maestros y en las escuelas y bien que lo aprovechan. La emoción de los participantes hasta con lágrimas en los ojos pidiendo que por parte de los chiquillos que les extiendan la mano solamente para chocarla con el copiloto. Y muchas veces el copiloto que a veces es, en muchos casos, la esposa o el hijo de los que están pasando. Es un espectáculo. ¿De verdad, Benjamín? ¿De verdad, Benjamín? ¿De verdad, Benjamín?